La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días ¿Estás aquí marcando mucho? De los 17 ¿Qué se siente antes de un partido tan importante como contra el Rosario Central? Bueno, mira, nosotros estamos preparados como lo venimos haciendo durante todos los otros partidos porque los demás fueron finales también como va a ser el del Rosario Central Era una oportunidad contra Huracán, ustedes ostentaban la punta del campeonato y en cierto modo en ese partido pareció pesarles, salieron muy nerviosos ¿Puedo repetirse el caso? No, mira, contra Huracán pasó algo especial, no es cierto que salió a defenderse Huracán que jugaba como local y nosotros vimos la posibilidad de que podíamos ganar el partido definirlo en el primer momento resulta que en dos contragolpes nos hicieron dos goles y nos salió mal pero después nos pudimos rehabilitar en los otros partidos y estamos ahora en la punta Bueno, yo miro, si ya estamos acostumbrados a ver festejos de Quilmes pero como el de hoy, sin antecedentes, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que esto es impresionante porque ser la primera vez que Quilmes sale campeón pero mirá lo que es el vestuario, es una cosa de loco la verdad que todavía parece que estoy soñando, no quisiera despertar Falta bastante pero hay que pensar que... Lo máximo, ¿no? Es lo que me pasó después de tanto tiempo de soñar allá en Chivilcoy de jugar en algún equipo en primera y salir campeón y fue la primera vez en mi vida que se me aflojaron las piernas cuando entramos porque no nos imaginábamos que iban a estar las dos bandejas y vos levantabas la vista así, mirabas la tribuna de Rosario y había banderas de Quilmes mezcladas con las de Rosario fue impresionante se calcula que fueron 25.000 personas Debe haber algún hincha de Quilmes que se acordará de que Juan Ramón Santos es el autor con más partidos jugados en primera división Seguramente muchos más registran la vigencia de Horacio Milosi 294 partidos oficiales jugados en el equipo del sur de Gran Buenos Aires entre 1976 y 1983 Su carrera empezó en Sarmiento de Junín Llegó a los 41 goles oficiales marcados la enorme mayoría en Quilmes incluidos goles que fueron decisivos para el título de 1978 incluido el famoso partido contra Rosario Central a la hora de patear penales Olbois en el 84 y Defensa y Justicia del 85 al 87 completaron la carrera de un jugador excepcional un gran defensor y un tremendo ejecutante de penales y de tiros libres Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los grosos de esta historia Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos Horacio Milosi ocupa el número 12 y es de los dos